Antes de venir ha habido gente que me ha informado y que me han hablado muy bien del club y ya te digo que estoy con una ilusión terrible, unas ganas de demostrar que puedo ayudar mucho a este equipo, que podemos conseguir el objetivo entre todos y los minutos que no he tenido ahí, pues intentar disfrutarlos aquí. Un equipo humilde, un equipo que sabe lo que tiene, que tiene un objetivo que ya sabe que es la salvación y luego un grupo humano y unos compañeros que se ve un equipo como yo me sentí allí, un grupo de amigos que sabe lo que quiere, que sabe su objetivo y que al final pues que ve un buen vestuario, que aparte vi el otro día al equipo, perdió pero dio buenas sensaciones, yo creo que tiene plantilla y equipo para conseguir lo que todos queremos y aquí vengo, a ayudar a este equipo a que logremos lo que queremos. Ha habido un interés terrible por el Huesca para que yo venga aquí y eso se agradece, yo creo que el interés que demostraron desde el principio pues a mí me da mucha seguridad, que veía que ellos confiaban en que podía ayudar a este equipo y que podía ser un buen jugador para esta plantilla y por eso yo creo que al final cómo se trata la gente y cómo el interés que ponen y las ganas que ves que quieren que venga un jugador pues eso también me ha ayudado mucho a tomar la decisión. Todo lo que he leído pues que falta gol al Huesca, pero hay que ver que está haciendo muchísimas cosas bien porque también leí que era el equipo que más tiraba a portería, eso es bueno, ¿no? Todo delantero puede ayudar, yo vengo aquí como delantero y a marcar goles para al final conseguir el objetivo, pero eso ya te digo que no es lo primordial, lo importante es que yo ayude al equipo para que consiga el objetivo de salvarse, pueda meter Miquel Arroa Garena los goles, pueda meter en cualquier compañero, Luis o cualquier compañero los goles, lo importante es que el equipo se salve y eso es lo que he mirado hasta ahora. Justamente pues estuve viendo el sábado pasado en Vitoria y se metió en descenso, ¿no? Ya te digo que en segunda división sí estás ahora en descenso, pero quedan 20 jornadas, es muy largo y para eso venimos, ¿no? Para ayudar al equipo y en 20 jornadas ganando dos partidos sales y te plantas ahí arriba, o sea que yo creo que hay que tener tranquilidad, que todavía quedan 20 jornadas y estamos a un punto de salir del descenso y no meternos mucha presión, ¿no? Sabemos que el sábado es un partido importantísimo, que vale más que tres puntos, que ganando ganas el gol de la Veraje también, les adelantas. Ya te digo que yo la plantilla que veo, me gusta la plantilla que hay, veo el grupo que hay y veo pues en el campo también lo que está capacitado para hacer, ¿no? Entonces vengo tranquilo y ya te digo que yo vengo a aportar mi experiencia, intentar marcar los máximos goles posibles e intentar ayudar al equipo a lo máximo. Y he pasado de marcar nueve goles, jugar 36 partidos en primera división el año pasado, a este año jugar en las primeras dos jornadas 30 minutos, marcar un gol y luego desaparecer de todas las convocatorias y de todo, o sea, ha costado. Pero me gusta mucho el fútbol, tengo 32 años pero ya te digo que el año pasado y todavía tengo muchísima ilusión y prefiero jugar en un equipo y ver el interés de un equipo sobre ti que quiera que venga y yo las ganas de que tengo de jugar al fútbol a estar en un equipo de primera división que vas a entrenar, no tienes ninguna ilusión, vas sin ganas a entrenar. Estaba, la verdad es que había perdido la ilusión y aquí vengo pues como un chaval de 18 años, ya te digo, aunque tenga 32, vengo a disfrutar, a tener mis minutos y a levantar. No, yo ya sé que al final no va a ser el Miquel Arroarena, yo voy a ayudar para conseguir el objetivo y entre todos yo creo que lo vamos a sacar. Hombre, si Ancela lo quiere, la verdad es que yo estoy dispuesto a jugarlo lo antes posible, ¿no? Sí que he jugado poquito hasta ahora, he estado entrenando todo el año, que igual me va a costar un poquito coger el ritmo, pero ya te digo, ¿no? Que llevo los 4 meses, 5 meses que llevamos de temporada, los llevo entrenando con el Eibar y no habría ningún problema.